hola amigos y amigas bienvenidos a la cocina de don omar que en esta ocasión les voy a enseñar a preparar un rico y delicioso guacamole para lo cual vamos a ocupar 400 gramos de aguacate vean nada más aquí que aguacate nos conseguimos vamos a ocupar dos dientes de ajo una cebolla morada pequeña vamos a ocupar también cuatro chiles serrano dos jitomates media cucharada de sal un manojito de cilantro el jugo de dos limones y finalmente aceite de oliva vamos a pasar a cortar todos los ingredientes para poder empezar a elaborar este rico guacamole vamos a ocupar este molcajete que me prestó mi abuelita vamos a agarrar ahorita y vamos a poner este los dos ajos y los vamos a machacar vamos a agregar el chile y la cebolla vamos a ponerle también el cilantro y el jitomate vamos a ponerle un poco de sal esta es al gusto como lo prefieran allá en casa y bueno pues ahora sí vamos a agregarle a nuestra estrella del día de hoy verdad que es el aguacate vean nada más que delicioso se ve este aguacate vamos a agarrar ven que fácil es desprender el hueso entonces con la ayuda de una cuchara vamos a agregarle el limón el jugo de los limones amigos aquí va el primero esto este jugo de los limones va a ayudar a que les dure más su guacamole y finalmente vamos a dar un toque con el aceite de oliva ahí está agregamos vamos a revolver bien y vean nada más vean qué sabroso caramba esto con un chicharrón citó con unas ricas carnitas que ser los taquitos queda excelente bueno vamos a ver qué tal quedó bueno amigos pues espero que les haya gustado esta receta por favor suscríbase al canal y comenten nos que les han desaparecido verdad yo ahorita voy a permitirme aquí darle un llegue enfrente de ustedes creo bien bueno es que manden el chicharrón por favor y bueno los veo hasta la próxima amigos hasta la próxima grabar sí y i i y i i i i